Pero está bueno y más sobre todo lo que tienen ustedes, hay que probar, hay que buscar, hay que... Esto es ser... los que son inquietos son seguramente los que encuentran el camino donde buscar. Si a mí me decía, como te digo, en la secundaria, que iba a ser yo de mi vida, y por ahí tenía que ser probador físico. Lógicamente quería ser futbolista, pero lo veía medio lejano, no sabía, tenía... Bueno, hay que buscar, hay que ir, yo probé las dos cosas, me tocó esta, pero bueno, buenísimo. Si me hubiera tocado la otra, me hubiera tocado la otra, pero estar preparado para eso, ¿no? Y no ponerse expectativas de cosas que uno no puede cumplir. ¿Qué te puede pasar? ¿Qué puede ser lo que es? Vas, estás con tu viejo, no te gustó, como te viste, volviste. Me volví, me volví. Te perdiste, nada, al contrario, ya con la posibilidad de ir a ver a tu viejo, me imagino la felicidad de tu papá.